¡Suscríbete al canal! 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 FN más SL Cambio los colores de retroiluminación ¿Cuál es el botón SL? Bien, tenemos FN aquí Y el botón SL ¡Ah, chinga! Me roban ¿Cuál es el pinche botón SL? Me roban, me roban, me roban ¡Oh, rayos! Dicen que para subir brillos Con FN arriba Y abajo Ahora vamos a ver que es así Son tres tonos Fuerte, medio, bajo Apagado Medio, no, no, bajo, medio, fuerte Y el botón de SL Quiero suponer Que debe estar en uno de los F Lo que de este Este también es Tiene... ¡Ah! ¿Qué es? Es este Ok, vamos a ver que ese es el rojo El azul Y el morado Los colores son Bonitos De los laterales Y en la parte de arriba En las teclas Apenas se alcanza A ver Ok Como les mencionaba Como último punto del teclado Es que es un teclado De membrana No es mecánico Ni un poquito Obviamente Había otro que me estaban Queriendo vender Que según era Con Membrana Y mecánico Con una tecnología Híbrida Igual de Eagle Warrior Pero yo ya lo había Cogleado Cogleado Y pues la verdad no No era nada Ninguna de las dos Seguía siendo de membrana Y estaba más caro Se veía más bonito Pero la verdad no La verdad no Y lo que trae Bueno, ya vimos el Teclado Ya lo puedo desconectar Del modem Algo muy raro Este lo voy a poner Aquí Y ahora vamos a ver El El mouse El mouse Pues De igual manera Bueno, antes de desenrollar El cable De igual manera Es un mouse Bastante grande Si de por si Ya este lo sentía grande Es un mouse Bastante grande Los clics Se sienten Muy Delicados Trae estos dos botones Que dice que son Programables Se siente Como que el arriero Está más duro Que el de abajo Y su botón De DPI Que normalmente Estos Siempre traen Tres Niveles De DPI No, la verdad Creo que no sé Si son Creo que son Ochocientos Mil y algo Y dos mil Cien Vamos a ver Si en la caja Dice De nuevo La caja Que según Ya no quería Agarrar Y la volvió A agarrar Nada más dice Ajustes de DPI Adentro Adentro no tiene Nada más No Bueno Me quedaría con la duda De saber cuántos DPI Tiene este mouse Vamos a desarrollar Tiene un cable relativamente Pues no está largo No está largo Pero tampoco Está corto Esencial para tenerlo conectado A la parte de atrás El conector Sigue siendo el mismo Y de igual manera Lo voy a conectar Al modem Para ver Sus colores Ok Podemos ver Que Este prende De más colores Verde Tiene el verde Rojo Azul Rosa Son diferentes Diferentes colores Está muy muy grande El mouse Pero bueno Así tienes Más agarre Y este De todos los colores Trae Se supone Debería De toda la gama De colores Y es configurable Lo puedes poner A cualquier color A diferencia De este teclado Que nada más Son tres colores Obviamente Es un teclado Es un mouse Óptico Y pues no queda Nada más Que decir Lo desconectaré Del modem Algo muy gracioso De estar conectando Cosas al modem Y pues Bueno Como último El paquete Me costó Fueron 380 pesos También el teclado Con mouse En la Plaza de la tecnología En la plaza de la computación En el centro De la ciudad de México Vale Y pues nada Fue Un unboxing Muy Muy corto Y un pequeño Un pequeño Revisado De a primera vista Como son No los conecté A la computadora Por lo mismo Del ruido Porque estoy grabando Con el audio De la misma cámara Vale Pues nada Esto fue todo O sea También tengo Todavía que hacer El video De los audífonos Pero este Ya se hizo Muy 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 largo Vale Pues nada No se olviden de like Por todo el video Del video No se olviden de like Por favor Suscribirse Y comentar Y nos vemos En el próximo video Chao ¿Qué tal.. Por favor Es Gracias.